Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Se preguntarán, ¿qué hago arrancando un video en un shopping? Estoy viniendo a lo de Vane, al consultorio odontológico de Vane. Si vieron los videos anteriores míos, sabrán que me tuve que quedar en Quito para hacerme un tratamiento. Y bueno, creo que hoy es la última visita, si todo está bien. Mañana ya sigo viaje, ya me voy para el norte. Buenas. Bienvenida, ¿cómo estás? Acá estoy con Vane nuevamente. De más está agradecerte Vane, todos estos días que estuviste trabajando un montón. ¿Cuántos fueron? Como 10 días. Sí, bueno, fueron muchos. La verdad que perdí la cuenta. Fueron muchos días y muy intensivo. A mí no me quedaban muchos días, entonces le dije a Vane, tengo hasta tal fecha. Y por eso te quería preguntar, ¿hoy es la última consulta, la última visita? Sí, hoy es la última consulta. Se va Pablito y que sus dientes aguanten hasta Alaska. Y te hago otra pregunta, ¿voy a tener que usar ortodoncias algún día? Claro que sí, y puedes venir acá y ya sabes, tienes tu tratamiento de ortodoncia garantizado. Qué grande. Voy a tener que usar ortodoncia, ya me lo habían dicho igual, hace rato. Ah, otra cosita. Charlie es mi odontólogo, ya de Comodoro Rivadavia y bueno, te mando un saludo Charlie, no te pongas celoso, ¿eh? No te puedes ir sin llevarte un regalito. Ah, muchas gracias. Con una notita que te hicimos acá. Qué grande. Bueno, y acá adentro están algunas cositas que seguro te servirán para tu viaje. A comenzar con la última visita y ya después seguimos viaje. Gracias, Vane. Ahora que ya tengo el alta odontológica, que Vane ya terminó el tratamiento, puedo seguir el viaje. Estoy preparando todo ya para partir, para irme de Quito. No sé cuántos días fueron, pero más de 10 días fueron. Así que, bueno, ya tengo casi todo listo. Y quería mostrarles el lugar donde pasé todos estos días, acá en la capital ecuatoriana. Es el hostel de un seguidor, de Nico. Cuando se enteró que venía para acá, me invitó. Eso que ven atrás son las camas. Si bien la habitación es compartida, todas tienen su cama individual, bien cerradita, con cortinas. Miren qué pedazo de cama. Es una cama de dos plazas, ¿eh? Allá tiene enchufes para conectar los equipos. Tiene una repisita para poner las cosas, el celular, lo que tengas a mano, el cepillo de dientes. Cerrás acá y tenés tu privacidad, tu intimidad. La mayoría de los hostels tienen camas cucheta. Acá en Ecuador les llaman litera, que son las camas dobles. Pero esto es otra cosa. Esto es mucho, mucho mejor. Porque si vos te moves, o si el de arriba se mueve en la cucheta, se mueve toda la cama. Pero en este caso no. Son bien individuales las camas, digamos. Fíjense, en hosteles, desde que viajo, nunca había visto algo así. Y me encantó. Es súper, súper cómodo. Por eso me quedé muchos días acá. Si vienen a Quito, gente, ni lo piensen. Vénganse al Blue House Hostel. Vénganse a este lugar. Los van a tratar de maravilla. Háganme caso, eh. Todo listo para seguir viaje. Acá estoy con Nico. Gracias, Nico, por alojarme acá todos estos días. Para mí fue mi casa, eh. Ya casi pasa a ser mi hogar este. No, gracias a vos por haber venido y por haber confiado en nosotros. Y confiado en Quito, en que la ibas a pasar súper bien acá. Gracias. La cono también la pasó bien. Guardadita bajo techo ahí. Saludamos a las chicas también que están trabajando. Gracias, chicas. Un gusto, Pablito. Que le vaya muy bien. Un gusto atenderles. Serán siempre bienvenidos y que le vaya muy bien, Pablito. Un buen viaje, Pablito. Te estamos esperando para la próxima que vengas. Y bueno, Vicky ya la conocen de videos anteriores. Anita también trabaja acá. Muchas gracias, chicas. Un gustazo. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Los parceros colombianos que estaban en el hostel también, que nos hicimos amigos. Una más a los chicos. Qué lindo el Blue House. Fue como una familia durante todos estos días para mí. Pero ahora sí, es momento de despedirme de Quito. Costó, pero estamos nuevamente en ruta. Hace rato que venimos subiendo, subiendo, subiendo. Ya dejamos la ciudad de Quito atrás. Está por allá abajo. Vengo en segunda, subiendo despacito. Acá ya tengo que bajar a primera porque en segunda no sube. Tengo mucha intriga con el lugar al que estoy yendo. En esta parte incluso se siente mucho más frío que en Quito. Y más viento. Reserva Geobotánica Pululagua. Acá, este es el camino. Cráter Pululagua, 13 kilómetros. Comunidad Pululagua, 13 kilómetros. Y Comunidad Nieblí, 16 kilómetros. Este es el camino que me va a llevar al caráter de un volcán. Nada más ni nada menos. Al caráter del volcán Pululagua. Creo que va a ser la primera vez en mi vida que voy a estar dentro del caráter de un volcán. Me adentré en un camino bastante arenoso que tiene cada vez más vegetación. Está bastante blando el terreno y las ruedas se entierran. Vamos a ver. ¿Y esto acá qué es? Una portada, una entrada, pero no hay nadie. Gracias, Nico. Disfruta la vida. Gracias, gracias por todo. Cuídate. Gracias por la compañía. Buen viaje, ¿eh? Gracias, gracias. ¡Hasta la próxima, amigo! Estoy en la entrada a la Reserva Geobotánica de Pululagua. Acá está, bueno, el cartel que indica las normas de visitas. Hay que registrarse en la oficina de información, que supongo que será esta. Pero no hay nadie, me parece. A ver. Hay unas cartas de póker ahí. Ah, está abierto. Estaba abierto. ¿Hola? Estaba abierta la puerta, pero no hay nadie, así que no me puedo registrar. Supongo que desde acá ya es todo bajada. Hay como una vista, hay como un miradorcito, pero no se ve nada. O sea, está todo completamente nubulado. Debe ser espectacular el paisaje de acá. Allá abajo de estar sería el cráter. Y lo más loco es que vive gente. En el cráter del volcán Pululagua vive gente. Y eso es lo que quiero ir a ver. Me intriga mucho conocer ese pueblito, ese cacerío en el cráter del volcán. Empezó la bajada nomás. Supongo que ahora hasta el cráter va a ser todo así, todo en bajada. Me hace acordar bastante al camino, a la ruta de la muerte en Bolivia. Me hace acordar mucho a eso, eh. La vegetación que hay, la selva y a su vez la niebla también. Y el camino también, obviamente. Tiene unas curvas y un precipicio que no se ve nada allá abajo. Mirá, de vuelta me encuentro con el cartel de osos cruzando. Y esto es una reserva, eh. Acá hay más posibilidades de llegar a avistar un animal de ese tipo. Recién hice 2 kilómetros y todo en bajada. Me faltan 10 kilómetros, 10, 11 kilómetros para llegar al pueblo. Estoy pensando en lo que va a ser la vuelta. Le voy a tener que dar bien despacio con la cono. La pendiente es mucha, es mucha. Baja muy de golpe. Y la niebla se está poniendo cada vez más espesa. Venía pensando, venía filosofando. Qué increíbles los lugares que hay en el mundo. Esto no me lo esperaba, pero ni cerca. No sabía hasta hace unos días nada de este lugar. Y no puedo creer que me esté metiendo con la cono en un volcán. En el cráter de un volcán. Me emociono mucho de conocer este tipo de lugares. No sé cómo explicarles lo que estoy sintiendo en este momento. La sensación de no saber qué vas a ver allá abajo es hermosa, gente. Me genera mucha emoción, me genera muchas expectativas. Acá se ve un poquito, se despejó. Ya bajé bastante. Ya estoy a 7 kilómetros y se... Espera que no puedo dejar la moto porque está muy inclinada la ruta. Vamos a dejar acá. Quiero mostrarles. Miren cómo se ve esto. Ah, no se ve allá, debe ser el pueblo. Pero acá ya se puede ver un campo, todo sembrado. Unas casitas, un camino también que sube por ahí. Bueno, qué locura este lugar, por Dios. Qué locura. ¡No, no! No, no! ¡No, no! Acá es la bifurcación, si me voy para la izquierda me voy a Nieblí, Nieblí viene de Neblina y para la derecha Pululaguas, también hay como unas aguas termales que quedan para el lado de Nieblí también, pero yo me voy a ir a Pululaguas primero, que es la comunidad más grande que hay acá en el cráter. Ahora si, estoy en Pululaguas, no se puede creer la belleza de este lugar gente, no les puedo explicar lo increíble que es esto, es un paisaje digno de cuentos, miren lo que es la montaña allá, las casitas, buenas tardes, miren las plantaciones de maíz acá, no puedo creer el lugar en donde estoy, no lo puedo creer, o sea, miren lo que es esto gente. Este es un camping, también tienen glamping, también tienen cabañitas, digamos iglús, pero bueno, yo voy a acampar, quiero irme de Ecuador acampando, lo hice en Bolivia, lo hice en Perú y llegar a este paraíso y no acampar sería un pecado, así que por acá vamos a poner la carpa, lugar como verán tenemos de sobra. Estamos dentro del cráter del volcán, todo esto es el cráter del volcán, es inmenso, esa montaña que está ahí es el centro del cráter y es lo último que quedó de la lava, de la lava volcánica sería que se hizo, se formó una montaña que es esa que está ahí, pero todo en realidad todo esto forma parte del cráter del volcán Pululagua. Estamos hablando de que este, el Pululagua, es uno de los pocos cráteres en el mundo que están habitados. Otra estaca quebrada, estaca no, varilla quebrada de la carpa, ya empieza a pasar factura la pobre carpita. En Colombia le toca restauración, ya las varillas de esta me parece que no van más. Bueno, ya está armada la carpa, ya puedo poner las cosas adentro porque está lloviendo, le quedó obviamente una protuberancia, voy a ver si ahora la puedo arreglar con cinta, tengo una cinta ahí, pero bueno, ya está la carpa armadita, vamos a poner todo adentro para que no se moje. Ahí está. Ahí tenemos armadita la carpa, ya dejé todo adentro, está lloviznando, goteando. Hay una linda tormenta acá arriba, están cayendo unos rayos. Igual voy a salir a recorrer el pueblo, me puse el traje de lluvia, oscurece enseguida, así que antes de que sea noche, quiero recorrer un poquito el pueblo, conocer un poco las calles de Pululagua. Me contaba la gente del camping que esta construcción acá, que está como en ruinas, fue una especie de retiro de curas católicos, una cosa así, pero bueno, ahora ya está todo en ruinas. Vamos a meternos por esta calle, a ver dónde nos lleva. Ah, mirá, acá está la iglesia, la iglesia de Pululagua, pero no hay nadie. El cura les avisa, les manda un mensaje, les avisa por WhatsApp cuando va a haber misa, entonces baja desde Quito y bueno, toda la gente viene a la iglesia. En estos momentos no hay nadie, digamos, acá viviendo. ¿Quién diría, no, que estoy andando en moto por el cráter de un volcán que no está extinto? Se dice que el volcán Pululagua está apenas dormido, pero es potencialmente activo, o sea que puede llegar a erupcionar. Qué manera de llover, ¿eh? Hay comentarios de gente que dice que se escucha cuando dormís a la noche, cuando estás en silencio, tranquilo, se escucha la actividad del volcán. La gente local también argumenta que están acostumbrados a escuchar o a sentir pequeños temblores, pequeños movimientos sísmicos. No se lo pregunté a la gente del camping, pero tendría que preguntárselo a ver si es verdad. Por lo que escuché también, viven fijos permanentemente en este lugar unas, un poquito más de 30 personas, 32 personas creo. Pero sí viene a trabajar mucha gente de afuera, en el campo, en el turismo. Sí, en temporada hay más de 100 personas viviendo acá. Ya voy a pegar la vuelta porque está lloviendo mucho, están cayendo unos cuantos rayos, así que mejor preparar todo para pasar la noche en la carpa. Y mañana sí me voy a levantar temprano porque dicen que por la mañana es cuando hay que aprovechar que está despejado, porque después a media mañana, al mediodía, ya baja la niebla y no se aprecia, no se aprecia el paisaje. Acá vamos a dejarla de cono, bajo techo, para que no se moje. Me estaba yendo para la carpa y quería mostrarles este lugar que tiene el complejo, digamos. Hay acá una barbecue que le llaman a ellos, que es un parrillero, sería, para hacer un fueguito. Mirá, acá tenemos una hamaca paraguaya para relajar un poco. La Pedregosa se llama este lugar por si quieren alojarse en alguno de estas opciones. ¿Eso fue un rayo? Sí. Están cayendo unos rayos, unos refusilos terribles. ¿Es verdad que acá se escuchan como movimientos sísmicos a veces? ¿Se sienten? De forma general siempre hay movimientos sísmicos porque últimamente se está viendo acá en el Ecuador. Pero lo más impactante es que el cráter ruge, el volcán ruge. Yo pensé que era un mito, que era un comentario de la gente, pero que no era verdad que el volcán ruge. No. Pero sí se escucha. Sí, sí. El volcán está dormido, pero está vivo. Es altamente peligroso, siete veces más potente que el Cotopaxi, que es uno de los volcanes más fuertes de acá. Y bueno, por el momento está dormidito. Estamos en el año 2530 y según los estudios, cada 5.000 años hace sus grandes erupciones. La última erupción fue hace 5.000 años. Ah, ya entendí. O sea que faltan unos 2.500 años para que entre la erupción. O sea, otra vez. Menos mal. Me quedo tranquilo. ¿No lo vamos? Me quedo tranquilo ahora porque no. Ya había leído que era altamente, potencialmente activo. Estaba dormido. Que no es que está extinto. No es que es un volcán apagado. Es un volcán activo. Solo que bueno, esperemos que sea dentro de miles de años. Que no sea justamente ahora que me estoy yendo de Ecuador. Ha, 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 ha. Ya estoy acá 5 años viviendo y 3 años ha rugido el volcán. Lo he sentido y lo he vivido. ¿Y qué se siente? Es algo que sale desde las entrañas del volcán que empiezo y sale hacia afuera. ¿Como un temblor? No, no es temblor. ¿No? Es un rugido. Es algo diferente totalmente. Lo tienes que vivir. ¿Y te dio miedo? Sí. Las tres veces me quedé paralizada. La cuarta no sé qué pasa si salgo corriendo. No, encima para salir de acá. Ah, o sea, estamos rodeados de las paredes del volcán sería. Y luego para nosotros poder salir espedatonalmente y está justamente en la parte de ahí arriba. Todo ese chaquiñán es para salir caminando. Te haces unos 45 minutos. Claro. Por acá es mucho más cerca, pero es caminando. Son 45 minutos. Por donde yo vine es por allá, ¿no? Más o menos. Exactamente por atrás de la montaña. Vas bajando toda la montaña. Ahí en vehículo. Sí. Que son, ¿cuánto? 45 minutos hasta acá, en vehículo. Ah, tanto caminando como en vehículo son 45 minutos. 45 minutos. Así que no sé si nos va a dar tiempo el volcán. Si llega a erupcionar. No, yo creo que no. Que ahí nos desbarata a todos. El volcán es algo mágico, es extraordinario. Estoy enamorada y yo siempre digo a todos mis huéspedes que esto es mi pedacito de cielo. O un pequeño paraíso. Qué loco lo que me contó Mara. Qué loco vivir en el cráter de un volcán. O sea, nunca en mi vida había experimentado algo similar, ¿eh? Miren que estuve en muchos lugares. Pero nunca en el cráter de un volcán que ruge, que está potencialmente activo. Pero sin embargo, hay una naturaleza, una vida en este lugar. Se respira un aire de naturaleza muy hermoso. Vamos a ver si mañana tenemos suerte. No nos llueve a la mañana y podemos salir a recorrerlo. Podemos salir a conocer un poquito más del Puro el Agua. Bueno. Este cuerpito ya se va a descansar, como escucharán. Se sienten las gotas pegando en la carpa, en el cubretecho. Mientras sea una lluvia así, tranqui, voy a estar de 10. Ahora, si ya empiezan los truenos, empieza a llover torrencialmente, si empieza a erupcionar el volcán, ya ahí se va a complicar. No todos los días se puede vivir esta experiencia. Ahí está la colchonetita inflada, la bolsa de dormir. Me voy a descansar y mañana será otro día. Crucemos los dedos para que esté lindo el clima y pueda salir a grabar este lugar y conocer todo lo posible del volcán Puro el Agua. Hasta mañana, gente. Buenos días, gente. Un nuevo día acá en Puro el Agua. Y miren el día que está siendo. Miren lo que es eso. Allá está a punto de salir el sol. Son las 7, 7 y cuarto de la mañana. Y bueno, esto es lo que yo quería, que me haga un lindo día, que por lo menos no me llueva para poder recorrer, para salir a conocer más este lugar. Hoy me impresiona mucho más que ayer. Hoy se ve mucho más verde con todo lo que llovió. Me decía la gente de acá del camping, que cuando llueve mucho el agua baja de las montañas, o sea, de las paredes del volcán, y se acumula toda en el centro, que es por allá, por allá abajo. Pero como es un suelo que absorbe mucho, no se inunda. El agua se escurre por la tierra y no se inunda. Nunca hubo una inundación y eso que llueve, muchísimo. Me contaban que en esta pared que tienen justo en la parte de atrás del camping, había dos osos, dos madres, osos de anteojo, criando a sus hijos. Estuvieron como un mes trepadas acá en la pared con sus crías. Una de las madres tenía dos crías y la otra tenía uno. Ellos vieron el espectáculo ese durante más de un mes. Lo mismo con las cabras, lo mismo con los pumas. El puma no se deja ver, el puma no han visto mucho. Pero qué dicha poder ver a la naturaleza en su estado salvaje, en su estado natural, digamos. Contaban que los osos de anteojos bajaban a este bosquecito muchas veces a comer las plantas, estaban acá. Al lado del bosque ya empieza la pared, digamos, la pared del volcán. Mirá acá, qué fruta será esta. Una sandía parece, a ver. Se la sigue bancando la carpita, ¿eh? Vamos a dejarla abierta para que se seque bien toda la humedad. Muchas de las cosas las llevé a la moto por las dudas. Lo que es la computadora, lo que es la mochila, un montón de cosas. No las dejé acá por las dudas. Si me mojaba yo, bueno, pero que no se mojen las cosas electrónicas porque ahí, chau. Así que vamos a dejar acá un poco abierto para que se seque. Faltó la fogatita anoche. Me encanta la reutilización de las ruedas como asientos alrededor de la fogata. Muy buena idea esa. Con todo lo que llovió fue imposible prender un fuego ahí. Ahora sí, con este solcito hermoso. Vamos a salir a recorrer Pululagua. Creo que tengo el baúl abierto. Sí, tengo que cerrar el baúl. Ahí estamos. Esa montaña que ven ahí enfrente mío se denomina domo. El volcán reventó por ahí y se han formado esos domos. Ese es el domo Pondoña, el más conocido, el más grande, pero todo el cráter tiene varios domos de lava. El cráter del volcán, donde está todo el pueblo de Pululagua, donde puse la carpa, obviamente, donde están las rutas, los caminos, tiene entre 3 y 4 kilómetros de diámetro. Y me contaba John que este es uno de los dos volcanes en el mundo que están habitados en su cráter. Este en Ecuador y después hay otro en Japón. Son los únicos dos del mundo. El domo Pondoña, que es todo eso que estamos viendo ahí de lava, se puede recorrer caminando. Hay varios senderos, se puede hacer trekking y se puede llegar hasta la parte de arriba y desde ahí tenés una vista a 360 grados de todo el cráter. El domo de lava está como en el medio de todo lo que es el cráter. Y ese que vemos ahí no es un domo. Ese es un cerro, el Cerro Chivo, que también es bastante característico. Acá tenemos una hermosa vista del Cerro Chivo. Miren qué lindo que es. Ese ahí es el Cerro Chivo. También se puede llegar hasta la cumbre y hay un mirador. Estoy haciendo el mismo camino que hice ayer para entrar, pero a la inversa. Ahora estoy saliendo de la comunidad de Pululagua. Me estoy yendo a otra comunidad. Y bueno, ahora puedo apreciar mucho más porque no está nublado, no hay neblina. Y veo la cantidad de sembrados, de campos que hay, con plantaciones. Y claro, las cenizas del volcán tienen muchos minerales y hacen el suelo muy fértil para justamente las plantaciones de papas, de maíz, de habas, de frutas, de verduras. Eso y el microclima que forma el cráter del volcán también favorecen a todos esos cultivos. Acá está el camino, acá está la bifurcación. Yo vine por allá, de acá me voy a Quito y de acá me voy a Neblí. Aguas hipotermales, hornos de cal. Vamos a ir primero por este camino, a ver qué tal está. Está bastante embarrado, llovió muchísimo. Pero bueno, a ver si podemos llegar con la Econo. Miren cómo se va poniendo el camino cada vez más rojizo. Eso es el azufre que emanó del volcán. Mirá lo que es esto. Son como ríos de azufre, de lava. Claro, cuando explotó el volcán, la lava, o sea el azufre, vino toda por esta parte. Como un río que bajó por acá. Y ese que está ahí es el domo que les comenté recién de lava, que se formó donde explotó el volcán. Desde el mapa se ve como una franja que baja así, para la parte del valle sería. Baja por acá, todo por acá y continúa hacia abajo. Voy a seguir bajando un poco más, a ver si puedo llegar a las aguas termales. Esto sí se está poniendo cada vez más complicado, ¿eh? El tema va a ser subir después todo esto. Ay, Econo, lo que te espera a la vuelta. He decidido parar acá, voy a dejar la moto y voy a bajar caminando. Sí, voy a dejar la moto acá. Se pone muy heavy, muy complicado el camino. Esto es todo el agua de lluvia que cayó anoche. Y este es el camino donde tenía que bajar con la Econo. Bueno, mejor hagámoslo caminando y no rompamos nada de la cono. La palabra pululagua significa nube de agua. Supongo que en Quichua, el idioma originario sería que más se hablaba. Y que se habla todavía en algunos lugares. Hay otros significados, también le llaman brujo que causa dolor. Por las erupciones justamente que tuvo hace miles de años. Pero sí el significado que más se le atribuye es nube de agua. Esto ya se está convirtiendo más que en un camino, en un sendero. Es cada vez más angosto, cada vez más piedra. Y no sé si llegaré a algún lugar. Pero bueno, yo sigo caminando. A ver si encontramos algo más abajo. Sinceramente, no sé dónde estoy yendo. Estoy caminando por un camino que se está borrando cada vez más. Acá ya casi ni huellas hay, ni idea. Pero bueno, vamos a ver si llego a algún lado. Estoy caminando hace unos 10, 15 minutos y no veo nada. Estoy llegando a una cascada. Valió la pena, ¿eh? Valió la pena la caminata. Creo que acá finaliza el camino. Hay algo más acá, hay algo más. Miren este piletón, qué loco. A ver. ¡Wow! Esta era el agua termal. Está calentita el agua. ¡Qué increíble! Si se fijan, hace un burbujeo. Ahí les puedo mostrar bien el burbujeo. Bien de abajo. Qué bueno haber llegado a esta pileta. Me habían hablado de este lugar, pero no hay carteles, no hay nada. Y le di, le di, le di por el camino caminando. Y es acá. Es un piletón de agua termal. Seguí bajando por la calle principal, que es esa. Se puso bastante complicada la última parte. Y acá creo que me encontré lo que vine a buscar. Estos son los hornos de cal. La extracción de carbonato de calcio, de cal, era lo que más abundaba. Era la actividad principal hace muchos años en este lugar. Ahora están totalmente abandonados. Pero bueno, este también es uno de los lugares, uno de los puntos a conocer de Pululagua. Qué bueno, qué bueno encontrarlo. Que llega hasta ahí la piedra y para arriba tiene como una chimenea. Supongo que de este lado será igual. Sí, ahí se ve. Ahí se ve que para la parte de arriba tiene una salida. Qué bueno haber encontrado los famosos hornos de cal. Vamos a ver si encontramos la chimenea de los hornos. Acá está, claro. Los dos orificios serían las dos chimeneas de los hornos. Vamos en busca de la Econo, que está por allá arriba. Camino arriba unos 20 minutos, media hora. Voy a ver si puedo llegar a la otra comunidad con la moto. A la comunidad de Nieblí. Otro pueblito sería mucho más chico que Pululagua. A unos kilómetros de acá. Allá está Econo, allá está. Ahora tengo que ver cómo pego la vuelta acá. A ver... Acá creo que ya la voy a poner en marcha. Perfecto. Más fácil de lo que pensé fue salir de ahí. Igual hay mucha, mucha piedra. Así que vamos con calma, Pablito. Comunidad de Nieblí, un kilómetro. Turismo comunitario, 12 kilómetros. Ahora sí, he llegado a Nieblí. Está todo muy abandonado. Se ve que antes vivía más gente en este lugar. Miren qué linda iglesia. Hacía mucho que no me encontraba una iglesia tan linda. Y acá al lado tenemos una placita y una escuela. Escuela Fiscal Escritor Roberto Andrade. Todo abandonado. Uf, mirá la telaraña que hay acá. Uy, este piso no es muy confiable, me parece. Este era un aula, capaz. Acá hay un pizarrón. Y acá hay una cruz. A ver qué más tenemos por acá. Hacía mucho que no encontraba lugares abandonados. Me encantan los lugares abandonados. Quizás esta habrá sido otra aula. Todo piso de madera. Y techo también. Por un lado... Uy, cierto, la telaraña. Por un lado me da mucha lástima verlo así abandonado. Pero por otro lado los lugares abandonados me generan... No sé, como nostalgia. ¿Cómo habrá sido, no? En el pasado este lugar. Ah, no. Esta debe estar funcionando. Esta parte. Cancha de básquet. Esta parte sí está en funcionamiento. Las mesas, las sillas, el pizarrón, todo. Esta parte sí. Regresamos a las 11. Vinimos temprano. Si no, nos encontramos con los profesores, capaz. O con los alumnos. Esto es Nieblí. Mucho más no hay para ver. Bueno, hay casas. Hay algunas personas viviendo acá. Pero lo que sí hay es mucha paz. Eso les puedo asegurar que hay mucha. De sobra. Miren, de acá se ve un poco más el cráter este. Como si fuese un cañón que va bajando. Allá se ven las paredes del cañón. Fíjense. Una línea casi perfecta. Y yo ahora tengo que rodear todo este cañón para volver a pulir agua. Vuelvo a mi hogar. El sol ya hizo su trabajo. Por suerte. Buenísimo. Sí, ya secó todo. Todo lo que estaba húmedo. Ya está sequito. Por suerte. Ya está desarmada la carpa. Ya está todo colocado en el cono. Solo me falta ir por la mochila. Y bueno, algunas cosas más que dejé allá para que no se mojen durante la noche. Y partir. Vieron que siempre les digo que me gustaría quedarme en ciertos lugares. Bueno, este es uno de ellos. Me encantaría quedarme por lo menos una o dos noches más para conectar un poquito con el lugar. Pero tengo que seguir. Ahora sí o sí tengo que seguir viaje. Ya en unos días tengo que salir de Ecuador. No me queda más tiempo para permanecer acá. Por eso sigo viaje. Si no, les juro que me quedaría unos días más. Cuando me despido de un país trato de hacerlo acampando. Me gusta ese ritual, esa costumbre. Lo hice en Bolivia. Lo hice en Perú. Y bueno, acá en Ecuador lo hice en un lugar que no me la esperaba. Pero se dio de conocer este lugar, acampar acá. Y fue épico. La verdad que esta sí que fue una acampada épica. Voy a seguir viaje. Voy a avanzar lo más que pueda hoy. Creo que va a estar lloviendo allá arriba. Está todo nublado de vuelta, como verán. Y me comentaron desde Quito que está lloviendo muchísimo. Así que tengan cuidado en la ruta. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbanse al canal. Que ya estamos llegando al millón. Bueno, falta bastante. Pero estoy ilusionado con que lleguemos este año al millón. Ojalá que sea así. Les mando un abrazo grande desde el cráter del volcán Pululagua. Nos vemos en la próxima aventura. Chau, chau. Creo que se me acaba de cortar el cable del acelerador. Un mostazo. Buenas rutas. Listo, migraciones. Ya tenemos el ingreso. Falta el ingreso de la Econo nomás, que es lo más complicado de todo. Pero bueno, ya tenemos un pie adentro de Colombia.